La Guardia Civil ha desarticulado en Mijas una organización dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual y se han liberado 12 víctimas. Han sido detenidas 10 personas por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos se encuentran el máximo responsable de la organización, su hermano que era su lugarteniente y su cuñado, principal encargado y supervisor del establecimiento. La Guardia Civil Gracias por ver el video